Buenos días, en la mañana de hoy vamos a hablar un poco acerca de insuficiencia cardíaca aguda. A manera de definición, en el año 2008 se decía que la insuficiencia cardíaca aguda se define como la rápida aparición o los cambios en los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que requieren tratamiento urgente. Bien, ya en el año 2012 se dice que la insuficiencia cardíaca es el término utilizado para describir el rápido inicio o cambio de los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad de riesgo vital que requiere atención médica inmediata y suele conllevar hospitalización urgente. En la mayoría de los casos, la insuficiencia cardíaca surge como consecuencia del deterioro en pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada. En el año 2016 se define como la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Es una entidad potencialmente mortal que requiere evaluación y tratamiento urgente y típicamente conlleva la hospitalización urgente. La insuficiencia cardíaca aguda se puede presentar como primera manifestación de la insuficiencia cardíaca o más frecuentemente como consecuencia de una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica y puede estar causada por una disfunción cardíaca primaria o precipitada por factores extrínsecos más frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Dentro de los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos el síndrome coronario agudo, taquiarritmias como la fibrilación auricular, aumento excesivo de la presión arterial, infecciones como endocarditis infecciosa, bradearritmia, sustancias tóxicas, ciertos fármacos como los aines, los corticoides, embolias pulmonares, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros factores desencadenantes. Dentro de los factores precipitantes y causas de insuficiencia cardíaca aguda, podemos mencionar episodios que suelen resultar en deterioro rápido, como las arritmias rápidas, bradearritmias graves, el síndrome coronario, complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo, la embolia pulmonar, crisis hipertensiva, estaponamiento cardíaco, disección aórtica, problemas quirúrgicos o perioperatorios y la miocardiopatía periparto. De igual manera, podemos mencionar episodios que suelen llevar a un deterioro menos rápido, como la infección, exacerbación de POC o asma, anemia, insuficiencia renal, falta de adherencia a la dieta, entre otros aspectos. Dentro de la evaluación inicial y control del paciente, deben realizarse tres evaluaciones paralelas durante la evaluación inicial del paciente. Estas son, el paciente tiene insuficiencia cardíaca o hay una causa alternativa para sus síntomas y signos, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, anemia, insuficiencia renal o embolia pulmonar. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hay un factor precipitante y requiere tratamiento inmediato o corrección, por ejemplo, una arritmia o síndrome coronario agudo. La enfermedad del paciente conlleva riesgo vital inminente por hipoxemia o hipotensión, que resultan en infraperfusión de los órganos vitales, como corazón, riñones o cerebro. En este sentido, es importante evaluar síntomas y signos, teniendo en cuenta alteraciones del electrocardiograma, de la gasometría, congestión en la radiografía, alteraciones de los péptidos naturéticos, enfermedades cardíacas o insuficiencia cardíaca crónica conocida. Si estamos ante la presencia de estas alteraciones, pues vamos a evaluar la realización de un ecocardiograma. Si no están alterados estos aspectos, pues consideraríamos que es una enfermedad pulmonar. En el caso del ecocardiograma esté alterado, pues hablaríamos de una insuficiencia cardíaca confirmada. De igual manera, si el ecocardiograma no está alterado, seguiremos pensando que es una enfermedad pulmonar. En el caso de que haya una insuficiencia cardíaca confirmada, hay que evaluar el tipo, severidad y etiología mediante estudios específicos y posteriormente planificar estrategias terapéuticas. De igual manera, una vez que se hace la sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, teniendo en cuenta la historia clínica, el examen físico cardiovascular y ciertos exámenes complementarios, pues se buscan alteraciones en ventilación, oxigenación sistemática inadecuada y en este caso se actúa administrando oxígeno, utilizando la ventilación no invasiva, realizando un ecocardiograma transtorácico o utilizando también ventilación invasiva. En el caso de que estemos ante la presencia de arritmias como bradicardia, amenazantes para la vida del paciente, pues se realizará cardioversión eléctrica o la colocación de marcapasos. Si la presión arterial es menor a 85 milímetros de mercurio o el paciente está en shock, utilizaremos inotropos o vasopresores, soporte circulatorio mecánico. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, pues la reperfusión coronaria es muy importante y el tratamiento antitrombótico. Cuando hay causas mecánicas agudas o enfermedad valvular grave, pues se realizará ecocardiograma e intervención quirúrgica percutánea. Algunos términos y definiciones muy importantes donde no voy a detenerme mucho, como los síntomas y signos de congestión, tanto izquierdos como derechos, síntomas y signos de hipoperfusión, hipotensión, bradicardia, taquicardia, saturación baja, entre otros. En cuanto a las pruebas adicionales, pues tenemos la radiografía de tórax, donde esperamos encontrar congestión venosa pulmonar, derrame pleural, edema interticial o alveolar, cardiomegalia. Estos van a ser los hallazgos más específicos de la insuficiencia cardíaca aguda, aunque en hasta un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, la radiografía de tórax es prácticamente normal. La radiografía de tórax en decúbito supino tiene poca utilidad en la insuficiencia cardíaca. La radiografía toráxica también es útil para identificar causas alternativas no cardíacas que pueden causar o contribuir a los síntomas, como neumonía, infecciones pulmonares no consolidadas. En cuanto al electrocardiograma, tenemos que es útil para identificar enfermedades cardíacas subyacentes y factores desencadenantes, potenciales como fibrilación auricular rápida, isquemia miocárdica aguda, hipertrofia, vamos a tener también bloqueo completo de rama, tanto izquierda como derecha, desincronización eléctrica, alteraciones en el intervalo QT, disritmia y miopericarditis. En cuanto al ecocardiograma, pues tenemos que esto lo vamos a dividir en ecocardiografía inmediata e ecocardiografía precoz. La ecocardiografía inmediata suele ser imprescindible en pacientes con inestabilidad hemodinámica, especialmente en shock cardiogénico, pacientes con sospecha de alteraciones cardíacas estructurales o funcionales que pueden ser potencialmente mortales, como las complicaciones mecánicas, regurgitación valvular aguda, disección aórtica. En cuanto a la ecocardiografía precoz, es importante en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de reciente aparición o confusión cardíaca desconocida, preferiblemente en las primeras 48 horas desde el ingreso si se dispone de experiencia. En este sentido, la ecocardiografía de bolsillo puede emplearse como un complemento de la exploración clínica inicial si está disponible. Normalmente no es necesaria repetir la ecocardiografía, excepto cuando el estado clínico del paciente se deteriora significativamente. La ultrasonografía toráxica a pie de cama para identificar signos de edema intersticial y derrame cerebral pueden ayudar a detectar la insuficiencia cardíaca aguda si se dispone de experiencia. En cuanto al ecocardiograma Doppler, debe utilizarse para evaluar y monitorizar la función ventricular sistólica, tanto regional como total, derecha e izquierda, la función diastólica, la función y estructura valvular, afectaciones pericárdica, complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio. Desincronización y a la hora de planificar el tratamiento también es importante la evaluación semi-cuantitativa no invasiva de las presiones de llenado ventricular derecho e izquierdo, como la evaluación del volumen de eyección y de las presiones arteriales pulmonares. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la realización de péptido natriuretico es muy importante. Tras el ingreso en el servicio de urgencias o unidades de cuidados coronarios o unidades de cuidados intensivos, se determina la concentración plasmática de péptido natriuretico de todos los pacientes con disnea aguda y sospecha de insuficiencia cardíaca aguda para diferenciar la disnea aguda causada por la insuficiencia cardíaca aguda o por otras causas no cardíacas. En este sentido, vamos a analizar las causas de aumento de péptido natriuretico que pueden ser cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas tenemos la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, miocarditis, entre otras. Y dentro de las no cardíacas, la edad avanzada, dictus isquémicos, hemorragia surana y no idea, la difunción renal, entre otras. Entre otras pruebas de laboratorio, al ingreso, tenemos la troponina cardíaca, el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, electrolito, sodio, potasio, pruebas de función hepática, tirotropina, glucosa, recuento sanguíneo completo, prueba de DIMRO-D en pacientes con sospecha de embolia pulmonar. En este sentido, la determinación sistemática de gases arteriales no es necesaria y se debe restringir a los pacientes cuya oxigenación no se puede evaluar rápidamente con oximetría de pulso. Sin embargo, puede ser útil cuando sea preciso medir las presiones parciales de oxígeno y CO2. Una muestra de sangre venosa puede indicar aceptablemente el pH y el CO2. La determinación de troponinas cardíacas es útil para la detección de síndrome coronario agudo como causa subyacente de la insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda se detectan altas concentraciones de troponina circulante, frecuentemente sin isquemia miocárdica obvia ni una complicación coronaria aguda, lo cual indica la presencia de daño o necrosis de miocitos en estos pacientes. También en pacientes con embolia pulmonar aguda como causa subyacente de la descompensación, la determinación de altas concentraciones de troponina es útil para la estratificación de riesgo y la toma de decisiones. Se recomienda medir la creatinina, el BUN y electrolitos cada una o dos días durante la hospitalización y antes del alta. No obstante, la gravedad del caso podría justificar una mayor frecuencia de las determinaciones. También se puede determinar el péptido nato ibérico antes del alta para la evaluación pronóstica. Se puede considerar también las concentraciones de procalcitonina en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca en donde se sospecha de infección coexistente especialmente para el diagnóstico diferencial de la neumonía y guiar el tratamiento antibiótico si se considera necesario. La función hepática también es importante evaluarla. Suele estar afectada en los pacientes con insuficiencia cardíaca debido a alteraciones hemodinámicas como el gasto cardíaco disminuido y congestión venosa aumentada. Los resultados anormales en las pruebas de la función hepática permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo de un pronóstico desfavorable y pueden ser útiles para optimizar el tratamiento. Las alteraciones del perfil tiroideo tanto hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden precipitar la insuficiencia cardíaca. Se debe determinar la TSH de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda de nuevo diagnóstico. En cuanto al abordaje y tratamiento la insuficiencia cardíaca es una enfermedad potencialmente mortal por lo que se debe trasladar al paciente rápidamente a un hospital preferiblemente a un centro de servicio de cardiología o unidad de cuidados coronarios o unidad de cuidados intensivos. La evaluación inicial y la monitorización no invasiva continua de las funciones vitales cardiorespiratorias incluye la oximetría de pulso presión sanguínea frecuencia respiratoria electrocardiograma inmediato y continua. Estas funciones vitales cardiorespiratorias son esenciales para evaluar la ventilación la perfusión periférica la oximenación la frecuencia cardíaca la presión arterial la diuresis si son o no adecuada. En cuanto a la identificación de factores o causas desencadenantes que llevan a la descompensación y requieren tratamiento urgente tenemos el síndrome coronario agudo la emergencia hipertensiva las arritmias rápidas o radicardia alteraciones de la conducción grave y las causas mecánicas agudas subyacentes de la insuficiencia cardíaca aguda. Se puede presentar como una complicación mecánica del síndrome coronario agudo como la rotura de la pared libre comunicación interventricular rejugitación mitral aguda traumatismo toráxico o intervención cardíaca o como incompetencia aguda de válvula nativa o prótesis secundaria a endocarditis disección o trombosis aórtica además de una obstrucción rara ejemplo tumores cardíacos. Otros aspectos serían la embolia pulmonar aguda y en cuanto a los criterios para la hospitalización en una planta o en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados coronarios pues los pacientes con disnega persistente y significativa o inestable hemodinámicamente deben ser transferidos a una sala del hospital donde se pueda aplicar medidas de resucitación si fueran necesarias. para los pacientes de alto riesgo o sea los que tienen disnea persistente y significativa inestabilidad hemodinámica arritmia insuficiencia cardíaca aguda y síndrome coronario agudo asociado los cuidados iniciales se proporcionarán en una sala de alta dependencia. los criterios para el ingreso en la unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidados coronarios incluyen cualquiera de los siguientes factores necesidad de entubación o paciente entubado signos o síntomas de hipoperfusión saturación de oxígeno menor a 90% a pesar del suplemento de oxígeno uso de los músculos accesorios de la respiración frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto y frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130 latidos por minuto con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio en cuanto al tratamiento en la fase inicial pues tenemos que se va a tratar con oxígeno y apoyo ventilatorio en cuanto al tratamiento farmacológico tenemos los diuréticos los diuréticos son la piedra angular del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y signos de sobrecarga de fluidos y congestión los diuréticos aumentan la secreción renal de agua y sal y además tienen cierto efecto vasodilatador en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y signos de hipoperfusión se debe evitar la administración de diuréticos hasta que se logre una perfusión adecuada en la insuficiencia cardíaca aguda la furosemide intravenosa es el diurético de primera línea más empleado en cuanto a los vasodilatadores los vasodilatadores intravenosos son los segundos fármacos más utilizados en la insuficiencia cardíaca aguda para el alivio de los síntomas ejercen un efecto beneficioso doble al disminuir el tono venoso que optimiza la precarga y el tono arterial que disminuye la poscarga por lo que también pueden aumentar el volumen latido los vasodilatadores son especialmente útiles para los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva mientras que los pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o con hipotensión sintomática deben evitarlos los vasodilatadores se emplean con precaución en pacientes con estenosis mitral o aórtica significativa aquí una muestra de los vasodilatadores la dosis y los efectos secundarios principales entre otros aspectos en cuanto a los vasopresores los pacientes con hipotensión significativa son tratados con fármaco con potente acción vasocondrictora arterial periférica como la noradrenalina y la dopamina a dosis alta mayor a 5 microgramos por kilo por minuto se comparó dopamina con la noradrenalina para el tratamiento de pacientes con distintos tipos de shock el análisis de su grupo indica que la noradrenalina tiene menos efectos secundarios y una mortalidad más baja la epinefrina se debe reservar para pacientes con hipotensión persistente a pesar de las presiones de llenado adecuada y uso de otro fármaco o vaso activo y también para protocolos de resucitación aquí algunos de los vasodilatadores la dosis y las tasas de infusión con las cuales los podemos utilizar otro tratamiento farmacológico es la profilaxis de la tromboembolia está recomendada la profilaxis con heparina u otros anticoagulantes salvo que esté contraindicado o sea innecesario por estar ya en curso un tratamiento con anticoagulantes orales están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con fracción de dirección baja que aún no toman un IECA o ARA2 este tratamiento debe iniciarse inmediatamente si la presión arterial y la función renal lo permiten la dosis debe aumentarse lo máximo posible antes de la alta hospitalaria y se debe diseñar un plan para completar este aumento de la dosis tras el alta hospitalaria en cuanto a los beta bloqueantes pues en pacientes con fracción de inyección baja que todavía no reciben un beta bloqueante este tratamiento debe iniciarse inmediatamente tras la estabilización si la presión arterial y la función renal lo permiten la dosis debe elevarse lo máximo posible antes de la alta hospitalaria y se debe trazar un plan para completar el aumento de la dosis después de la alta hospitalaria se ha visto que el tratamiento con un beta bloqueante se puede mantener en muchos pacientes durante un episodio de descompensación e iniciarse con seguridad antes de la alta hospitalaria tras un episodio de descompensación en cuanto a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides tenemos que en pacientes con fracción de inyección baja que todavía no reciben este tratamiento este debe iniciarse inmediatamente si la función renal y el potasio lo permiten en este sentido puesto que la dosis de estos medicamentos utilizada para tratar la insuficiencia cardíaca tiene un efecto mínimo en la presión arterial incluso los pacientes relativamente hipotensos pueden iniciar este tratamiento al ingreso la dosis debe elevarse lo máximo posible antes de la hospitalización y se debe trazar un plan para completar el aumento de la dosis después de alta hospitalaria en cuanto a la digoxina en pacientes con fracción de inyección baja se puede utilizar para controlar la frecuencia ventricular de la fibrilación auricular especialmente si no ha sido posible subir la dosis de los beta bloqueantes la digoxina también puede mejorar los síntomas y reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica grave en cuanto a los dispositivos de asistencia mecánica pues tenemos el balón de contrapulsación intraórtica importante para el apoyo circulatorio antes de la corrección quirúrgica de problemas mecánicos agudos como la ruptura de comunicación interventricular y la recurgitación mitral aguda durante la miocarditis aguda grave y en pacientes seleccionados con isquemia o infarto agudo del miocardio durante y después de la revascularización percutánea neoquirúrgica no hay pruebas concluyentes de que este dispositivo sea beneficioso en presencia de otras causas de shock cardiogénico en cuanto a otras intervenciones para pacientes con insuficiencia cardíaca y derrama pleural se puede considerar la pleurocentesis con evacuación de fluidos si fuera factible para aliviar los síntomas de disnea para pacientes con asitis se puede considerar la paracentesis de líquido asítico con evacuación de los fluidos para aliviar los síntomas y en cuanto a los criterios para el alta hospitalaria y el seguimiento de la fase de alto riesgo tenemos que se encuentran hemodinámicamente estables eugulémicos estabilizados con medición oral medicación oral perdón basada en la evidencia y con una función renal estable durante al menos 24 horas antes del alta que hayan recibido formación y asesoramiento sobre autocuidados preferiblemente los pacientes deben estar incluidos en un programa de tratamiento donde la planificación del seguimiento debe estar preparada antes del alta y se debe comunicar claramente al equipo de atención primaria acudir a la consulta de su médico de familia durante la primera semana después del alta y acudir al hospital para consultar con el equipo cardiológico durante las primeras dos semanas después del alta siempre que sea posible en cuanto a los objetivos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda pues pueden ser inmediatos como tratar los síntomas restaurar la oxigenación mejorar la hemodinamia pueden ser intermedios como estabilizar al paciente y optimizar la estrategia de tratamiento y puede ser un alta precoz y manejo a largo plazo para evaluar la estrategia de plan de seguimiento planear aumentar y optimizar la dosis de los fármacos modificadores de la enfermedad entre otros aspectos hasta aquí lo que le tenía preparado espero haya sido de su agrado muchas gracias gracias